Después no me digan que no les avisé No los condicioné ni los etiqueté Solo les conté y les comenté Acerca de la fe Que es lo que hay que tener Para no perder ni empobrecer Mala realidad Con drama sin cesar Hay que soltar, hay que saltar El cerco virtual Que te sabe encerrar Y a desbloquear lo espiritual Que te frena y te hace mal Hay que soltar y dejar andar A esa libertad Que tenés y que no usas Hay que soltar, hay que saltar Como el canguro sabiendo que nada es tan seguro Que el que nunca pudo alguna vez Lo obtuvo y lo hizo de testarudo Porque creyó, porque no evitó Porque se arriesgó y en él creyó Y lo logró y lo festejó Y se divirtió Y se divirtió Hasta de él mismo alguna vez Se burló Hay que soltar, hay que saltar El cerco virtual que te hace encerrar Y a desbloquear lo espiritual Que te frena y te hace mal Hay que soltar y dejar andar Esa libertad Que tenés y que no usas Hay que soltar porque todo es pasajero Y solo somos viajeros sin saber volar Creemos saberlo todo Pero no reconocemos Que al admitir la realidad Podés lograr eternidad Es una opinión sin comparación Hay que soltar, hay que soltar